de la ciudad de México. Viernes 16 de julio de 2021, esto es Noticias S.I.N. Emisión Estelar esta noche, Ginecten con Press, les acompaña por Alicia Ortega, agradecidos de ustedes que nos ven aquí en el país a través de Colorvisión a la diáspora, que nos ve por Televisión Dominicana, pero por supuesto ustedes que nos siguen por Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, todas nuestras redes sociales, las gracias por eso. La policía de Colombia reveló este viernes que el ex funcionario judicial de Haití, Josef Félix Badío, quien se encuentra prófugo y es considerado peligroso, fue la persona que indicó a la avanzada de sicarios colombianos que su misión no sería secuestrar al presidente Jovnel Moïse, como les habían dicho al reclutarlos, sino asesinarlo. Al mismo tiempo, el primer ministro haitiano, Claude Josef, desmintió las versiones de Noticias Caracol, de que estuvo implicado en el magnicidio y advirtió que podría tomar acciones contra ese medio de comunicación. Este viernes, un tribunal emitió impedimento de salida de Haití contra el ex jefe de la seguridad de Moïse y otras 15 personas. También el gobierno haitiano anunció funeral de estado para Moïse el 23 de julio. También un ecuatoriano fue señalado como financista de la operación. También el presidente Iván Duque de Colombia pidió sanciones ejemplares contra los mercenarios colombianos. Colombia enviará una misión a Haití a dar asistencia consular a los detenidos y repatriar a los cadáveres. También tenemos cobertura amplia de equipo que incluye a Aris Beltré y Rosa Encarnación, ahí la ven en pantalla, quienes se encuentran esta noche en Puerto Príncipe con las últimas incidencias. Pero antes, iniciamos con César Chaparro de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana desde Bogotá. Adelante, César. Le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente. Esa fue la orden que le entregó a los dos exmilitares colombianos en Haití. El que se indica es un exfuncionario del servicio de inteligencia y del Ministerio de Justicia de ese país, lo asegura el director de la policía, el general Jorge Vargas. Joseph Félix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que elaboró en la unidad de lucha contra la corrupción del servicio con el servicio general de inteligencia. El general Vargas también reveló cómo fue organizado el plan criminal. Reuniones iniciales fueron realizadas en Miami entre personas que trabajaban para la empresa CTU Security Service, con James Solajes, Arcángel Petrel, Tony Intriago y Emanuel Zanon. Asimismo reveló detalles de cómo se pagaron los gastos de parte del grupo de colombianos. A través de la empresa Worldwide Capital del ciudadano ecuatoriano Walter 20 milla, fueron comprados los pasajes desde Miami para el ingreso del resto de las personas que se unirían al grupo que ya estaban desde mayo. De igual manera, hubo unos giros a Germán Rivera a través de Western Union para que coordinara alimentación y gastos logísticos. Entonces, inicialmente les dicen que van a capturar al presidente de Haití. Ya con la orden arrancaron los entrenamientos en esa vivienda. Son conseguidos unos vehículos. Se destinan unas personas para que ocupen diferentes posiciones. Y cuenta la Interpol que tres días antes de la operación fue cuando el exfuncionario del gobierno reveló el objetivo de la misión a los exmilitares colombianos. Agregó el general Vargas que en las próximas horas revelará nuevas identidades de colombianos que habrían participado en esa operación para asesinar al presidente de Haití. Y en torno al tema, gira la pregunta de Twitter de la noche. La policía de Colombia identifica ahora a un exfuncionario judicial de Haití como autor intelectual del magnicidio de Moís. ¿Qué opina usted? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. Al considerar que existen evidencias de la participación de los presuntos mercenarios colombianos en el magnicidio de Haití, el presidente de la nación sudamericana, Iván Duque, pidió una sanción ejemplarizante con base en las leyes haitianas. La participación de todo ese grupo en ese magnicidio. Y nosotros, por supuesto, estamos colaborando con las autoridades haitianas y todo lo que corresponda, según la ley haitiana, para que se apliquen las sanciones ejemplarizantes, por supuesto, se tendrán que aplicar. Este viernes, el gobierno de ese país anunció que enviará una misión para dar asistencia a consular a los ciudadanos colombianos, como ya dijimos, que se encuentran detenidos en Haití, así como para tramitar la repatriación de los tres que cayeron abatidos tras el magnicidio. A propósito, este viernes, el primer ministro haitiano se defendió de los señalamientos que los vinculan con este magnicidio y advirtió que podría tomar acciones legales. Nuestras compañeras, más bien, Aris Beltré y Rosa Encarnación viajaron a Haití y esta noche nos vamos con ellas en directo hasta Puerto Príncipe para que nos narren más adelante la evolución de las investigaciones. Pero antes, legisladores exhortaron al gobierno a dar un estricto seguimiento a las investigaciones del crimen para evitar que República Dominicana sea involucrada falsamente en la planificación del asesinato. La República Dominicana no tiene nada que ver, no tiene ver en el sentiero, no tiene ninguna vinculación con este horrendo hecho al que ha condenado el gobierno y el pueblo dominicano. Yo siento que si el gobierno, a través de los organismos de investigación, hubieran sido más puntuales en ver exactamente el perfil de los que supuestamente entraron por República Dominicana, pudieron tomar quizás cualquier acción preventiva. Los legisladores también llamaron a mantener la frontera reforzada. Las autoridades dominico haitianas incorporaron cámaras de videos de vigilancia con reconocimiento facial en la zona fronteriza para impedir que supuestos involucrados en el magnicidio del mandatario Yofnel Moïse atraviesen la línea limítrofe. Nuestro compañero César Montesinos nos tiene los detalles. Después de la apertura del mercado binacional, son miles los haitianos que han entrado a Dajabón a comprar productos alimenticios, específicamente para llevárselos a sus familiares en el vecino país de Haití. Realmente nos sentimos tranquilos, satisfechos y sobre todo por la tranquilidad que se está viendo con este flujo de hermanos haitianos que vienen a suplir sus necesidades aquí en este pueblo fronterizo. Bueno, yo he visto que miles de haitianos están entrando ahora a este mercado binacional. Tenemos los inspectores aquí apostados, vigilando el protocolo con el uso de las mascarillas, lavado de las manos y toma de temperatura y el distanciamiento. Mientras que dentro de esta situación también los organismos de inteligencia, tanto de Haití, los polifrón, así como el CESFRON y el ejército y la dirección general de migración están muy atentos, tanto a los sistemas de cámaras que están ubicados en esta zona, como también a la verificación de los que penetran por esta zona de la frontera, con el objetivo de evitar la penetración de cualquiera de los involucrados en el manicidio del presidente Yonel Moïse, hace varios días en Haití. También quiero informarle que tenemos desplegado a lo largo de toda la línea un gran dispositivo de inteligencia y 9.800 soldados que están custodiando toda la línea fronteriza. Desde la frontera dominico haitiana aquí en Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Mientras los centros de vacunación de la capital permanecían virtualmente vacíos, este viernes sectores comerciales se unen para apoyar la jornada de inoculación a fin de alcanzar el 70% de inoculados en el Gran Santo Domingo y otras provincias y que se elimine el toque de queda tras culminar las fases de desescalada. Pese a la resistencia a inmunizarse, el gobierno recibió otro nuevo lote de 190.710 dosis de la vacuna Pfizer que serán incorporadas al proceso de inoculación contra el COVID-19. Jaycee Capellán nos cuenta más. Que se elimine pronto la medida que restringe la circulación por las noches fue lo que motivó a Patria Alberto a ir este viernes al centro de vacunación que funciona en la UAS por la primera dosis del fármaco anticovid. Ese punto de inoculación y otros de la capital lucían con reducidos asistentes este viernes. Como el país quiere abrir porque la gente se está poniendo su vacuna, digo, bueno, yo me la pongo y así, cada quien que se la ponga y se normaliza todo. Cuando uno a un ejemplo le da un dolor de cabeza o sin terna, uno no sabe que le inyectan, o sea que los doctores saben qué inyección están haciendo. El flujo ha aminorado un poco, sobre todo la primera dosis. Lo que más nos ha llegado son personas en búsqueda de la tercera dosis y lo que ya le corresponde es su segunda. Cuando la vacunación se torna lenta en el Gran Santo Domingo, los gremios comerciales toman iniciativas para motivar el proceso y contribuir a que el toque de queda se elimine de forma total. La Federación Dominicana de Comerciantes puso a disposición de salud pública a los establecimientos afiliados al gremio para ser utilizados como puntos de inoculación. No solamente en nuestros locales comerciales, en todos los puntos geográficos del país, sino también los locales de las asociaciones más emblemáticas que tenemos en, tanto en Santo Domingo como en todas las provincias. Mientras que la Federación Nacional de Bares y Restaurantes convocó para este 27 de julio a una jornada de vacunación en los lugares de entretenimiento y diversión. En Santiago va a estar, el punto de vacunación va a estar en Futrópolis, así también en San Francisco, Puerto Plata, Constanza y aquí en Santo Domingo, en Ciudad Colonial, vamos a estar funcionando como punto de vacunación varios establecimientos. Aquí, por ejemplo, en Ciudad Colonial vamos a estar en Mamey Café desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las provincias que alcanzan a vacunar con dos dosis al 70% de su población, se les quitará la restricción nocturna cuando terminen las fases de la desescalada el 21 de julio. Para que a provincias como el Gran Santo Domingo se le elimine la medida al culminar las fases de la desescalada, hace falta todavía vacunar al 20.9% de su población, la que según el reporte de Salud Pública, solo el 49.1% está totalmente inmunizado. La poca asistencia a los centros de vacunación de Santiago, donde menos del 60% de los adultos ha recibido la primera dosis, preocupa a las autoridades sanitarias que buscan alternativas para acelerar el proceso, mientras que algunas personas que ya completaron el esquema de vacunación se niegan a colocarse una tercera dosis contra el COVID. No creo que esto sea lo necesario para esta pandemia, inclusive la OMS está diciendo que no se pongan, que no están ligando vacunas con otras, y sin embargo aquí ya están haciendo eso. Según nuestro corresponsal Luis Manuel Váez, los distintos centros de la ciudad corazón lucieron desiertos. Otras tres personas murieron en las últimas 24 horas por el COVID en el país, con las que se eleva más bien a 3.910 las defunciones a causa de la enfermedad. Al registrarse estas cifras, la letalidad se sitúa en 1.16%, según detalló el Ministerio de Salud. En su boletín especial, la entidad señaló que de 7.632 pruebas, 549 resultaron positivas, por lo que la positividad diaria se encuentra en un 11.40%. Además, se elevó a 336.069 el total de casos registrados hasta ahora, de los cuales 54.805 personas continúan activas al virus. La institución sanitaria además informó que la ocupación hospitalaria en camas para COVID continúa en descenso. Este viernes se encuentra en 29%, al igual que las camas UCI, que se ubicó en un 43%, en tanto, 277.978 personas ya se han recuperado. Con la flexibilización del toque de queda que permite a los locales de entretenimiento operar hasta las 11 de la noche este viernes, en un fin de semana que coincide con el cobro de quincena, los propietarios de bares y restaurantes buscan reactivar su movimiento económico en un intento por recuperar parte de las pérdidas dejadas por la pandemia. Tenemos cobertura de equipo, iniciamos con Wilkin de la Cruz en vivo desde la Avenida Venezuela, en Santo Domingo Oeste. Adelante, Wilkin, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Como pueden observar, Ginette, la mayoría de los negocios aquí de la Avenida Venezuela han comenzado a beneficiarse de la reapertura establecida por el presidente Luis Abinader durante una comparecencia nacional en la que estableció tres escalas. Esta noche podemos observar como varios de esos negocios han recibido una cantidad importante de personas a ambos lados de la Avenida Venezuela. Se observa las personas que han venido a disfrutar y a divertirse en estos centros de esparcimiento. También los vehículos aparcados a ambos lados de la vía son una evidencia de que muchas personas hoy están disfrutando la Avenida Venezuela. Igualmente, los negocios de venta de comida están instalados en las aceras que operan por los alrededores de la Avenida Venezuela. Más temprano, nuestra compañera Rocío Quiroz conversó con algunos de estos empresarios y le dijeron lo que ellos esperan de este proceso de reapertura iniciado hace ya más de una semana por el presidente Luis Abinader cuando anunció tres fases. Ya vamos por la segunda. Vamos a escuchar y a ver la historia que nos ha preparado nuestra compañera Rocío Quiroz. Tras las dificultades afrontadas por el confinamiento y el prolongado toque de queda que golpeó con fuerza el sector de bares y restaurantes, obligando a muchos negocios a cerrar sus puertas definitivamente, los propietarios de comercios de la Avenida Venezuela han comenzado a ver luz al final del túnel. Desde ayer tuvo más o menos, hubo un movimiento que tenía mucho que no se veía y estuvo bueno, empezó bien y esperemos que siga así mejor hoy todavía. Fue muy notable la diferencia entre la semana con el toque y después de la nueva apertura del nuevo horario. Aprovechando el flujo masivo de comensales y jóvenes ansiosos de recreación, los comerciantes tienen la esperanza puesta en este fin de semana, cuando el toque de queda iniciará a las nueve de la noche con dos horas de libre tránsito. Algunos incluso han comenzado a llamar al personal suspendido para que regrese a sus puestos de trabajo, aunque reconocen que tardarán meses antes de recuperar las pérdidas. Realmente nosotros tenemos deudas acumuladas, tú sabes que esto, pues lo que uno genera era para mantenerse en el mercado, no tener que cerrar las puertas. La tercera fase de la desescalada iniciará a partir del miércoles 21 con un toque de queda unificado a las 11 de la noche todos los días, con dos horas de libre tránsito. A partir de ahí el gobierno anunció que iniciará el proceso de reapertura total en las provincias donde se haya vacunado al menos el 70% de su población con las dos dosis. Y esperamos que ya se mantenga y que se mantenga controlado y no tener que volver para atrás porque realmente ha sido demasiado retante la idea de seguir un negocio abierto con las limitantes que hemos tenido del horario. Pasamos una situación muy difícil que fue ir a casa sin un peso, en mi caso particular tengo cinco niños, o sea fue una situación un poco difícil, pero en realidad tenemos toda la esperanza y fe para que todo salga adelante. El nuevo horario del toque de queda inició el pasado miércoles como parte de la fase 2 del plan de flexibilización de las medidas restrictivas contra el COVID. Los comercios deberán enfrentar el reto de mantener el distanciamiento social de los clientes, evitando las aglomeraciones y los denominados feteos que puedan provocar una nueva ola de contagios de la pandemia. Ginette, y mientras estos negocios continúan en estas condiciones, hay que recordar a nuestros televidentes que luego de la tercera fase que inicia el próximo miércoles, el gobierno ha establecido que las provincias cuyos habitantes alcancen el 70 por ciento con las dos dosis de vacunas ya colocadas iría desmontando las medidas de confinamiento. Gracias Wilkin por esos datos en vivo. Y ahí en pantalla están viendo nuestro portal noticioso, es noticias.syn.com. Todas estas informaciones de manera ampliada y mucho más, usted puede encontrarlo allí. Acceda. Más adelante, ¿cómo respondió el primer ministro de Haití ante las acusaciones del magnicidio? Todos los detalles desde aquí, desde Haití, en vivo. Acompáñennos. Además, tras meses cerrado, vuelve a abrir mercado de boreros de la romana. Buenas noticias para los bolsillos. Congelan el precio de los combustibles. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M.